Esto es Chicas Cosmo, Harmonizers no pierdan la cabeza porque ya está aquí el nuevo álbum de Fit Harmony, bueno sin Camila Cabello. Fit Harmony lanzó su tercer álbum hoy 25 de agosto, pero esta vez algo es diferente. Sí, Camila Cabello ya no es parte de la banda, entonces ¿cómo se las arreglaron sin ella? Fit Harmony el nombre del tercer álbum representa una nueva era para el ahora cuarteto pop, realmente experimentaron con muchos sonidos diferentes, según explicó Ali Brooke, describiendo este trabajo como una mezcla de fuertes melodías pop y oscuros sonidos urbanos. El sencillo Down es el más sexy y sin duda es el que marca el tono del disco. El otro sencillo que le sigue a este proyecto es el de Angel, donde las chicas sacaron su lado más peligroso. Un dato que destaca en este disco es que ellas coescribieron la mitad de las canciones, por lo que pueden decir que es más suyo que ningún otro, motivo por el cual le explicaron decidieron llamarlo así. Ali también dijo en una entrevista que las chicas no podían estar más contentas con el material, es algo de lo que se encuentran orgullosas y que tiene mucho significado para ellas. Por último destaca un tema llamado Bridges, en el cual aluden a todo lo que está pasando ahora en el mundo y cómo se sienten acerca de esto, enviándole así a todos sus fans un mensaje muy poderoso de siempre ser positivos. Aún sin Camila Cabello, el resultado de este trabajo es fuego total y es súper seguro decir que ambas partes, tanto las chicas como Camila, están haciendo muy buen trabajo. Es así como este disco ya se encuentra liderando en pocas horas las listas de iTunes en Estados Unidos. ¿Y tú qué opinas del nuevo álbum de Fit Harmony? Me encantaría saber tu opinión. Si el video te ha gustado dale manita arriba y si te interesa conocer más contenido así suscríbete a este canal y no olvides darle clic a la campanita para que siempre seas de los primeros en disfrutar de nuestros videos. Por el momento esto es todo, envío cariñosos saludos Saludos a la gente hermosa de Perú, Celeste Mejía, Gerard Romero y en especial a Chica Papel por ser la primera persona en comentar el videollamado. La mamá de Selena Gomez estalla contra Justin Bieber. Dice que él es Satán. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos farandularos. Adiós.